Hola, muy buenas tardes. Hoy en las entrevistas dentro de la semana de Espectáculos Espectaculares contamos con Maite, que es una de las coordinadoras de Riga Circo, una escuela de circo de aquí de Madrid. Buenas tardes, Maite. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Isabel. Muy bien, encantada de tenerte en esta mesa y de que puedas hablar un poco del colectivo al cual perteneces. La primera pregunta, que eso, para las personas que no conocen nada de Riga Circo, si te llegan a preguntar qué es Riga Circo, ¿tú qué le dirías? Vale, pues lo primero que se me viene es decirte que Riga Circo es una carpa de circo. Es una carpa de circo física que está instalada de manera permanente en Rivas Vacía, Madrid. Y esta carpa, pues, la llevamos un colectivo de artistas que nos hemos juntado para crear y llevar adelante este proyecto, que es un proyecto de circo integral. Intentamos tener un espacio para la construcción y creación y educación de circo en Rivas Vacía, Madrid, en Madrid en general. Es una escuela de circo, tenemos clases para todas las ciudades desde tres años en adelante. Tenemos un espacio también de creación, de entrenamiento y mensualmente tenemos una programación de espectáculos distintos. Entonces, bueno, pues, es un poco todo lo que hacemos. Y luego también hay muchos proyectos que son satélites, ¿no? Proyectos puntuales o aulas específicas o galas solidarias. A lo mejor, pues, un grupo de gente que necesita un espacio para desarrollar su proyecto, pues, nos lo plantea y si encaja y podemos albergarlo, pues, también se hace. Y, ¿quiénes son los, bueno, quiénes sois o qué tipo de profesionales podemos encontrarnos por allí? Pues, las personas que llevamos adelante el proyecto somos gente que venimos de circo, de circo y de teatro en general. Artistas, que aparte de tener nuestras compañías y nuestros espectáculos, pues, llevamos adelante en conjunto este proyecto. O sea, que tenemos diferentes proyectos en nuestra vida y este nos aúne, nos aúna y lo llevamos en conjunto. Vale. Bueno, antes me has comentado un poco que eso, que hay como cuatro coordinadores y luego como personas satélites, que supongo que eso, que, bueno, interactuarán con vosotros o en determinados momentos, pues, colaborarán con vosotros, ¿no? Sí, sobre todo tenemos un equipo pedagógico de profesores y profesoras que componen la plantilla pedagógica del proyecto. Tanto en las aulas infantiles como en los de adultos, como en las aulas que se hacen fuera de la carpa, en los escolares, en colegios de la zona, o aulas que se realizan en diferentes sitios, como en centros juveniles, o en colegios, o, pues, en actividades concretas puntuales que se nos solicitan. ¿Qué ofrecéis a la población joven? He visto que, bueno, por un lado que tenéis casi para todas las edades que pueden ir para allí. Sí, sobre todo lo que intentamos es que sea un espacio abierto y que sea un referente del circo más en Madrid. Nosotros creemos y luchamos por el circo, que es nuestra fuente de vida y de laboral, pero también es nuestro proyecto personal. Entonces, Arriba Circo, pues, nació con esa ilusión, ¿no? La de generar un espacio que se pueda utilizar para la difusión, la creatividad y que, pues, esos pequeños proyectos que a lo mejor no tienen cabida o que no tienen un lugar físico, lo puedan encontrar allí. ¿Desde cuándo llevas a Arriba Circos? Cumplimos 10 años. ¿10 añico ya? Sí. Este año cumplimos 10 años. Así que, ahí, ya tenemos una década. ¿La habéis podido celebrar? No, no, pero está pendiente. Estamos ahí maquinando ideas y cosas para hacerlo. Por todo lo alto dentro de las posibilidades y de las cosas que se puedan hacer. Sí, dentro de esa nueva normalidad. Las normativas y estas que cambian día a día. Ya. He podido leer también que tenéis como la creencia de utilizar el circo, bueno, y las habilidades del circo como una herramienta de transformación, bueno, tanto del individuo como de la sociedad. ¿Podrías explicar un poquillo más cómo esa manera de ver para vosotros el circo y la disciplina? Sí, nosotros a la hora de utilizar el circo como herramienta pedagógica, lo que intentamos es siempre entender la educación y la pedagogía de manera integral, ¿no? De que nosotros, en los niños y en las niñas sobre todo, no estamos buscando sacar un potencial artístico de excelencia, sino potencial de la persona. A la individualidad de cada niña y de cada niña que entra en esta capa, ¿no? Poder entender que cada uno tiene su realidad, su entorno, sus necesidades y sus deseos. Y a partir de eso, trabajar las habilidades de circo como el tapezio, los malabares, las acrobacias, el clown, los equilibrios, para que ellos se desarrollen como personas. Incorporar habilidades físicas, porque el circo es básicamente habilidades físicas, pero sobre todo que desarrollen habilidades sociales, que se desarrollen como personas. A través del circo se trabajan todos los aspectos sociales como la cooperación, la paciencia, el esfuerzo, la constancia, la realización, los objetivos, el proceso y no el resultado. Todo esto acompañado de una manera consciente y respetuosa, sobre todo. Luego, eso es a nivel educativo en general. Luego también el circo es una herramienta social a la hora de lo que se llama el circo social, ¿no? Es más o menos a partir de los 80 empiezan a surgir este tipo de iniciativas en donde se utiliza el circo como herramienta social de transformación, sobre todo en grupos que están en peligro de exclusión o de marginalidad, ¿no? A través de la realización física y personal que experimenta el individuo y que se potencializa y se empodera en sí mismo, al ser una persona individual, está en relación con otras personas y en un entorno social en donde eso se contagia y se visibiliza de manera grupal, ¿no? Gente, chavales o chavalas que están en primera instrucción a través del circo pueden encontrar unas habilidades y un desarrollo emocional, físico, que les va a poder posicionar de otra manera en su entorno, en su mismo entorno. Entonces, bueno, esto es como una cadena que se va desarrollando. Bueno, has comentado también antes que hacías o que habéis colaborado o que habéis hecho galas benéficas también ahí en la carpa. Sí, sí, nosotros el colectivo suele trabajar de manera voluntaria para diferentes organizaciones y diferentes proyectos como pueden ser Payasos en Frontera, Payasos en Rebeldía, Caravanas Solidarias al Sáhara, hemos hecho viajes a la Franja de Gaza, a diferentes países en donde, pues, el circo y el arte, pues, son una herramienta de sanación, de social, de crecimiento y desarrollo. Y en la carpa en sí, pues, acogemos muchísimas galas solidarias que son organizadas por estas colectivas. Un proyecto también de circo social, tuvimos un proyecto llamado Circo Mil Sonrisas, donde, pues, se acogían a chavales y chavalas de la zona en riesgo de exclusión y, pues, se les formaba en circo para que tengan, pues, ese espacio y esas herramientas y es que proporcionarles un poco de esa cobertura. Y proporcionarles otras herramientas y otras realidad de la que puedan, de la que ellos están habitualmente, habitualmente eso, lo que tienen a su alrededor. Así que, como dices, sí que también eso, dentro del circo, pues, se trabajan una serie de habilidades de eso, de estar en compañía, de crear con más gente, de... Claro, por lo general o casi siempre lo que se intenta es en cualquier proceso pedagógico de circo es finalizar con algún tipo de muestra o espectáculo. Porque tenemos que esa parte es fundamental para el desarrollo completo, integral del proyecto, ¿no? En donde a través de un objetivo, que es la creación de un número de un espectáculo, ya sea individual o conjunto, se activan un montón de mecanismos sociales entre los mismos participantes, de colaboración, de creatividad, de salir del lugar en el donde estoy y ponerme en un lugar nuevo, que es un escenario. Un escenario es un lugar de reconocimiento, de visibilidad, que a lo mejor en otros momentos no se tiene. Y esto vale para todos, ¿eh? Para los alumnos regulares, como para el circo social, como para cualquier tipo de enseñanza, creemos que la parte de la creación y la muestra es bastante primordial para ellos. Y, bueno, hemos pasado una cuarentena, una pandemia global. Ahora estamos en una fase de nueva normalidad. ¿Cómo habéis vivido todo eso? ¿Cómo fue durante la cuarentena? Bueno, no sé si estáis abiertos, bueno, si la carpa está abierta ahora, o cuándo podéis abrir. Pues, mira, nosotros normalmente, julio y agosto son los meses que se cierra la carpa, porque no hay actividades de clases, por el calor extremo que hace, y también porque nosotros en época de verano solimos trabajar fuera y estamos trabajando en la temporada de verano. Cuando llegó la cuarentena, pues, estábamos en pleno mes de marzo, plenas actividades, la carpa funcionando al 100%, y de un día para el otro, pues, tuvimos que cerrarlo, ¿no? Como se debía ser, y lo hicimos, y como todo el mundo lo ha hecho. Al principio, creo que como todos pensábamos que esto iba a ser algo bastante pasajero, corto, y al ver que esto se iba extendiendo y se iba alargando en el tiempo, pues, estuvimos tomando las diferentes decisiones que veíamos oportunas, como por ejemplo, estar cerrado el curso, cosa que nos dolió mucho, justamente porque se ha quedado inconcluso un montón de cosas, sobre todo la parte creativa y la parte de muestra de los alumnos y alumnas. Hemos tenido una acogida espectacular de los padres y de las madres y de los alumnos de cuanto a la comprensión, la empatía, la solidaridad que han tenido con la escuela. Se han mantenido algunas cuotas que voluntariamente las han querido mantener, cosa que les ha parecido un efecto hermoso. Y nada, al ver que esto, bueno, llegaba a junio y se tuvo que cerrar el curso. Luego, buscamos, al empezar las fases, buscamos alguna manera de poder reabrir, de la forma que sea, y siempre controlando la seguridad necesaria. Y lo pudimos hacer, solamente para adultos, de una manera muy, muy controlada, muy selectiva, de pocos alumnos, una forma muy reducida, y de una manera muy, muy, muy controlada. Ahora mismo está cerrada, y de cara al curso que viene, nosotros estamos planteando el escenario ideal, que sería abrir al 100%, con todas las garantías, con toda la seguridad, pero también estamos barajando otras posibilidades, las cuales son bastante hipotéticas, porque nadie sabe nada en realidad. Pero creo que ganas hay, creo que tanto los que llevamos el proyecto, como los profesores, como los alumnos, están con ganas de volver. Así que esperamos, por el bien de todos, no solamente por el nuestro, sino que vamos a volver a la normalidad más bonita que se pueda. Tenéis espectáculos, me dice, pero los espectáculos así son abiertos al público, supongo. Sí, una vez al mes, salvo algunos meses concretos, tenemos una programación mensual. A veces se hace doblete, si hay alguna gala solidaria, pues se hace un espectáculo, se hace uno, y sí, son abiertos al público, una entrada popular, y sobre todo para los artistas, es el dinero de las entradas. Y nada, la verdad que son días muy especiales en la etapa, porque se llena de gente, vienen muchos alumnos con sus familias, o con sus amigos, entonces, se genera una cosa muy bonita. Bueno, pues esperemos que en septiembre se pueda empezar otra vez, y no conozco todavía la carpa, así que tengo que ir. Pues estás invitada cuando quieras, cuando quieras puedes venir a con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, eso, bueno, ¿dónde podemos encontraros? Es en Rivas, Bacia, Madrid, me has dicho, ¿verdad? Sí, estamos al lado de la Casa de la Juventud, la casa más grande, que es en la salida del 19 de la 3, hay una carpa blanca hermosa, esperando por todos. Muy bien. Maite, ¿algo más que te gustaría decir? ¿Qué te gustaría comentar? No sé, me imagino que todos y todas habremos pasado por unos meses muy duros, y nada, yo quiero poner un poco el acento en la cultura, en la necesidad de volver a dar prioridad y ver la cultura como un bien de necesidad primaria. Creo que todos lo hemos notado estando confinados, la necesidad que teníamos de consumir cultura, y ahora que podemos salir, siempre respetando las normas de seguridad y siempre teniendo respeto por todo lo que hemos vivido, creo que hay que animarse y hay que programar, hay que asistir y volver un poco a disfrutar y a valorar la cultura. Sí, qué bueno, que como hemos visto durante toda la época de cuarentena, que no podíamos salir, pues eso, mucha gente ha optado al final por eso. Bueno, sí que un tipo de cultura aquí delante de un ordenador, y ahora pues también creo que deberíamos de poder tener más y de poder ofrecer quizás un poco más también en los sitios que son habituales. Sí. Maite, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y que espero que eso, espero que nos podamos ver pronto y que eso, si hay algún joven de aquí de Madrid que esté interesado un poco más, bueno, seguid la página web, está todo bien, bueno, todo bien, que está todo activo, os podéis llamar, bueno, si hay alguien que está interesado. Sí, cualquier persona que quiera pasarse, ahora en julio y agosto no, porque va a estar cerrado, pero a partir de septiembre, a partir de septiembre estamos ahí, la página web, arribacirco.com, podéis visitarla, podéis ver y nada, cualquier duda, consulta o cuando quieras, Isabel, esperamos. Venga, perfecto, pues muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes a todos y a todas. Igualmente. Chao. Chao.